La Asamblea Departamental realizó una reunión informal con el Gremio de Transporte Público del Departamento de Arauca. Solo solicitan que los autoricen trabajar en cada uno de los municipios del departamento. El diputado de Arauca, Marco Somoza, quien fue el encargado de convocar a esta reunión, sostuvo que asistió el director del Instituto de Transporte. Y el comandante de la Policía de Tránsito. Igualmente, el director de tránsito departamental, el doctor Wilber Pérez. También el capitán de la Policía de Tránsito. El líder político manifestó que los alcaldes no asistieron y solo mandaron a un representante. Invitamos a los señores alcaldes por medio de su secretaría y con tristeza miramos que los alcaldes donde no tienen el COVID, como Arauquita, Portulz, Tame, no asistieron. Pero sí mandaron a sus representantes, pero usted sabe, amigos araucanos, que estas reuniones son supremamente importantes y toca tomar decisiones, Carlos. No podemos que esto nos convierta en una reunión más. Yo estoy ajeno a hacer reuniones y nunca sacar conclusiones productivas. Esperemos que de la mejor manera el día de hoy se pueda hacer una nueva convocatoria, pero que los alcaldes definitivamente asistan. Asistan porque al fin y al cabo son ellos los autónomos para tomar decisiones con el sector de transporte intermunicipal. Los taxistas del departamento de Arauca solicitan que los dejen trabajar para poder sobrevivir. Ellos dicen, nosotros no queremos mercados, queremos trabajar. Ellos manifiestan que están dispuestos a cumplir con todos los protocolos para el COVID. Ellos manifiestan que se haga de la forma legal, pero que sean vistos como personas que verdaderamente hacen la economía del departamento de Arauca. Yo pienso, Carlos, y estoy seguro que los reportadores y los gerentes tienen y los alcaldes tienen la obligación de prestarles atención a este sector tan importante. No podemos dejar que se pase el tiempo y esa gente día tras día sufre más. Siempre y cuando se cumpla con la ley, pero también, vuelvo y repito, la ley deja una ventana donde los alcaldes son autónomos para tomar las decisiones del transporte informal. El diputado Arauca le solicitó a los alcaldes del departamento para que se unan y así puedan llegar a un acuerdo. Por favor, señores alcaldes, únanse. No pueden llamarse en la distancia, por teléfono. Aquí está la Asamblea Departamental. Si no quieren venir acá a la Asamblea Departamental, inviten cualquier alcalde. Ustedes inviten una reunión extraordinaria para que estos sectores sean escuchados y tomen las mejores decisiones bajo la normatividad. Pero escúchenlos a ellos, señores alcaldes, y tomen las decisiones. En los próximos días, se convocará a una reunión nueva a los alcaldes para que tomen las decisiones correspondientes en materia de transporte.